...actuado en un fallo muy fundamentado en derecho. Y en consecuencia, ellos van a ser expulsados, expulsados como delincuentes. Por lo tanto, conociendo las prácticas del presidente Morales, seguramente él va a hacer un gran festín, una gran recepción, y seguramente los va a condecorar. Yo quiero señalar que él va a condecorar delincuentes comunes. Es una práctica común que hemos tenido en nuestro país. Yo soy testigo en conversación con las juntas de vecinos del pueblo de Cariquima, frontera con Bolivia. Ellos nos relataron cómo los soldados bolivianos traspasaban permanentemente la frontera a pequeños agricultores para robarles su ganado, para robarles camioneta. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el presidente Morales es evidentemente sancionar esta situación, no dejar que personas traspasen nuestra frontera, porque además es una provocación que lo hagan soldados armados, y evidentemente que no produzca más problemas fronterizos. Nosotros no queremos problemas con Bolivia, pero el señor Morales ha hecho una campaña permanente. ¿Para qué? Con motivos políticos internos. Todos sabemos que él quiere ser nuevamente candidato a la presidencia, en el referéndum. Ya le dijeron que no era una oportunidad, pero para él Chile, y atacarnos, y emplazarnos, acusarnos de saqueadores, de ladrones, ir a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, ir a la OEA a plantear un tema, ¿no es cierto?, que es netamente de un ilícito, no se trata de un tema internacional, es un ilícito que ellos cometieron, hoy día ha sido comprobado por un poder independiente, que es la justicia chilena.